Hola de nuevo. Aunque parezca mentira, ya han pasado 6 semanas. ¿Qué tal te ha ido? ¿Se te han pasado rápido? ¿Has aprendido lo que esperabas? ¿El MOOC te va a ser útil para tu trabajo o para tu futuro trabajo? Esperamos que las respuestas hayan sido todas afirmativas. Ahora ya sabes que las principales amenazas a la ciberseguridad son el malware, las brechas de datos y las denegaciones de servicio, todas ellas cada vez más específicas y dirigidas. También sabes cómo se materializan este tipo de amenazas en la actualidad y cómo protegerte de ellas. Y que el factor humano es esencial. Pero también debes saber que todo lo aprendido puede cambiar en muy poco tiempo. Si el campo de la ciberseguridad te parece tan apasionante como a nosotros, debes recordar algo. Te exige formación continua. Para seguir con esto tendrás que continuar leyendo, practicando, estudiando, buscando y planteándote retos todos los días. Desde aquí te animamos a que lo hagas. Cuenta con la Universidad Rijuan Carlos, con URJCX y con nosotros si nos necesitas para ello en el futuro. Hasta la próxima. Recuerda, si te queda alguno de los 6 test de evaluación por contestar, ahora es el momento de hacerlo. Estos test tienen que estar aprobados para que nos conste que has superado el curso con éxito. Ánimo, que no son nada complicados.